Para convertir esto a una sola raíz cuadrada, primero el que está aquí afuera se coloca dentro pero con un exponente 2 porque aquí había una raíz cuadrada, si fuera raíz cúbica pondrías exponente 3 por y el 6 como ya está adentro de la raíz, acá también se coloca tal como está dentro, sin ningún exponente. Ahora resolviendo, 5 al cuadrado, o sea 5 se multiplica por sí mismo dos veces, 5 por 5, 25, acá sale 25 ahora 25 por 6, multiplicamos y sale 150 y listo, ya hemos convertido a una sola raíz cuadrada.